Bueno, después de que ustedes lean este documento, mis queridos alumnos, métodos y propiedades, vamos a ver acá el ejemplo correspondiente a lo que aquí se ha estado hablando. Lo vamos a hacer en Seachar. Observemos aquí el ejemplo, cómo funciona para luego empezar a ver su funcionamiento. Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros colocamos los valores X y Y, entonces aquí me dibujaría un rectángulo y aquí me mostraría la cantidad de rectángulos que se ha mostrado. Entonces aquí me muestro un rectángulo, si nosotros la Y la aumentamos, por ejemplo, en 170, me mostraría otro rectángulo un poco más abajo. Aquí ya nos está diciendo la cantidad de rectángulos existentes. Recuerda que el objetivo con este video es que entendamos los conceptos fundamentales de objetos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? No solamente la parte de objetos, sino ver cómo se hizo este ejercicio. Entonces aquí nosotros vemos que tenemos a X, Y, creamos las cartas de texto como lo han visto en otras ocasiones, y vemos aquí el código inherente a esto. Se ingresan los valores de X y Y. Y observemos que aquí estamos creando una instancia, una instancia de los objetos. Esta instancia se llama REC. Aquí estamos llamando a un constructor. Entonces, observemos, primero que todo, ¿qué hicimos nosotros acá? Para poder llamar a este constructor es porque ya hemos creado esta clase. Entonces, observemos cómo creamos la clase. La clase se llama Rectángulo. Aquí la observamos. Este es el nameSpace, que por defecto es C-Chart, lo utiliza, y coloca el mismo nombre del proyecto. Esta es la clase Rectángulo. Las clases, por lo general, se utilizan con variables de tipo privado para que no puedan ser accesadas o accedidas por ninguna otra clase directamente, sino que sean accedidas a través de métodos. Tenemos aquí una clase, o perdón, una variable de tipo static. Las variables estáticas, esta en especial es para contar la cantidad de rectángulos. Y se usan en forma general, es decir, cuando se quieren acceder a estas variables de tipo static, es porque lo vamos a hacer a través de la clase. Las instancias que nosotros observamos acá, estas variables son variables de instancia, porque solamente pueden accederse a ellas a través de las instancias o de los objetos. Pero estas que son estáticas, se pueden acceder a ellas a través de las instancias, pero también a través de la clase, porque esta es una variable que es general. Esta X y Y puede haber una X y Y por cada objeto que se cree, en este caso, por cada rectángulo, como nosotros observamos cuando estábamos ejecutándola. Nosotros podemos aquí, tenemos una X, 20, y una Y, 120, pero es una B, 120, pero esta va a ser para este rectángulo en especial. Pero para otro rectángulo, entonces miren que estas variables son específicas de este rectángulo. Para otro rectángulo puede haber una X y una Y diferente. Miren que es distinta, es otro rectángulo. Entonces, las variables X y Y que nosotros observamos aquí dentro de la clase, son variables que son de las instancias o de los objetos. Son propias de cada una. Pero las variables estáticas, como por ejemplo esta que estamos viendo de contar, son generales, son para toda la clase. Es para contar la cantidad de rectángulos. No es propia de una instancia en particular. Entonces, por eso se colocan estáticas. Aquí estamos llamando un método que se llama método constructor. Que con este, es que nosotros estamos creando un rectángulo. Lo estamos creando sin parámetros. Es decir, si no nos manda ningún parámetro, pues él por defecto coloca las posiciones X y Y en cero. Tenemos otro método, que es un método ya con parámetros. El método rectángulo que levantamos como parámetro X y Y. Aquí no lo puedo cambiar porque estoy corriendo. X y Y. Es decir, que mando X y Y y aquí entonces, aquí se está actualizando. Esta es la variable de la clase. O sea, la que hemos creado acá. Por eso le colocamos la palabra this, para poder distinguir que esta es la variable de la clase y este es el parámetro. Entonces, este parámetro que se manda acá, es que el que se tiene por acá, el que se manda acá, entonces va a actualizar la variable de instancia, que fue la que creamos acá arriba de tipo privado. Aquí más adelantico observamos lo que es la sobrecarga de métodos. Es decir, aquí observemos que estos dos métodos se llaman iguales. Y son métodos constructores. Observemos que estos métodos se llaman, los tres métodos se llaman igualito que la clase. Pero, ¿qué pasa? Este es sin parámetros, método constructor sin parámetros. Este es un método constructor con parámetros. Y este es una sobrecarga de métodos porque estamos utilizando el mismo método, pero ya lo que este va a recibir son valores de tipo doble. Y este lo que recibe son valores de tipo entero. Aquí se hace el mismo proceso. Siempre en toda clase, además de los métodos constructores, tienen que haber métodos que nos permitan obtener los valores de cada variable de instancia. Como este método, esta clase, perdón, tiene dos variables de instancia que son x y y, entonces también debe tener sus respectivos métodos para poder obtener cada variable de instancia. Entonces, tiene que haber un método para x y un método para y. Lo mismo no solamente para obtener, sino también para cambiar. Si tenemos dos variables de instancia, como en este caso que tenemos x y y, entonces la clase debe tener sus respectivos métodos para cambiar x y y. Y aquí tenemos por último la variable, la variable, esta es una variable no de instancia, sino una, perdón, este no es un método para las instancias, sino que es general de la clase, que se llama obtencuenta. Como les decía ahorita, no es propio de una instancia de un objeto, sino que es propio de toda la clase. Y lo que nos permite esto es contar la cantidad de métodos resistentes. Aquí en esta parte vamos a mirar perfectamente la diferencia que hay entre las variables de instancia y las variables de clase. Observemos que aquí entonces hemos invocado este método constructor que se llama rectángulo, enviando estos dos parámetros x y y. Aquí lo que estamos haciendo es dibujando el rectángulo. El rectángulo lo dibujamos pues con estos, con estos valores. Ustedes pueden encontrar como dibujar rectángulo a través de, pues buscando en Google se encuentra fácilmente. Aquí después de colocar el color, el otro parámetro, perdón, voy a parar esto. El otro parámetro que observamos acá, si nosotros colocamos acá, son de tipo float, de tipo float, de tipo float, y el ancho y el largo. Entonces aquí estamos obteniendo x, obteniendo ya y, pero observemos que esto lo obtenemos cuantificado, le colocamos punto, de la instancia de la clase, es decir, de rectángulo. Observemos que red es una instancia, un objeto que nosotros creamos y esa instancia, ese objeto pertenece a la clase rectángulo. Lo mismo obtenye. Obtenye también es un método que se obtiene y que se cuantifica, o sea, para invocarse, se invoca utilizando una instancia de la clase rectángulo. Sabemos que es una instancia porque aquí estamos creándola con el método constructor. Entonces esta es una instancia de la clase rectángulo. Y observemos, o recordemos, que la clase rectángulo es esta que estábamos viendo ahorita y que aquí están implementados todos los métodos. Aquí están implementados los métodos constructores que ya habíamos observados y estos otros para obtener x y y. X y y para cambiar x y y. Ancho y largo son dos constantes que hemos definido a mí arriba y que le hemos definido pues como que no se puedan modificar. Entonces las constantes se definen aquí arriba. Aquí están definidas las dos. Recordemos, recordemos que para poder utilizar dibujos tenemos que haber colocado aquí esta instrucción usingSystem.drawing la cual es una librería de C-Chart que nos permite pues dibujar y tomar esto. Ahora, ya aquí observamos que estamos llamando de rectángulo de la clase rectángulo lo observamos muy bien que aquí estamos llamando obten cuenta pero lo estamos cuantificando con la clase rectángulo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esta es una clase perdón, es un método de clase es decir, un método general que fue definido de tipo estática como podemos observar acá. Obten cuenta es de tipo estática. Observemos que las otras por ejemplo, este es un método que es de instancia miremos que no devuelve valores y que no le estamos colocando la palabra estática. Lo mismo cambia a X es un método de tipo estática que no devuelve valores y simplemente los cambia. Este es un método que no es de tipo estática entonces es para para obtener un valor de una variable es de variable es decir, que yo necesito crear una instancia para poder accesar este método devuelve un valor de tipo entero entonces observemos que se invoca diferente este que es de tipo estática se invoca con la clase se puede invocar también con el método perdón, con la instancia pero estos que no son estática se tienen que para poder invocarse se requiere una instancia que en este caso es rec red es una instancia de la clase rectángulo podemos observar un pequeño paso a paso de este ejercicio entonces aquí tenemos por ejemplo en X 40 aquí vamos a colocarle vamos a colocarle aquí le colocamos clic aquí para poder inicializar para poder que pare aquí la aplicación le vamos a colocar a un Y 120 supongamos le vamos a decir dibujar rectángulo inmediatamente viene acá y con F11 llega hasta donde está la clase que hemos creado y como tiene parámetros entonces él inmediatamente viene acá al que es de tipo doble F11 y él nos guarda en las variables de instancia que son privadas nos guarda los valores de X y Y aquí le colocamos Diz como para diferenciar que estos son variables de instancia y que estos son parámetros le damos F11 aquí mostramos el dibujo que vamos a hacer que vamos a invocar los valores vamos a obtener valores de X y Y y los vamos a llevar a este a este método que tenemos fill rectangle que es de esta de esta instancia esta instancia es una instancia que ya habíamos creado antes de tipo creative graphics y por qué aquí no colocamos X o Y porque X y Y son dos variables de tipo privada y no se pueden llamar directamente solamente se pueden llamar a través de los métodos entonces le damos aquí F11 aquí obtenemos X y también obtenemos Y aquí lo que hacemos entonces aquí en la anterior se invocó obten X y obten Y y aquí vamos a invocar el método obten cuenta pero a través de la clase quiero que observen mucho la diferencia que hay entre estos dos este se invocó a través de la clase y este a través de la instancia las variables privadas entonces solamente pueden hacerse a través de las instancias pero las que son de tipo estático se pueden invocar a través de las clases porque son generales le damos F11 aquí contamos cada uno de las cada uno de los de los retajos los que en este momento pues sería solamente uno y listo si nosotros aquí le colocamos otros el igual nos vuelve a hacer lo mismo crea el rectángulo y pero ya la cantidad de rectángulos ya sería dos porque tenemos una variable static que es para toda la clase y que nos va contando el número de rectángulos espero que esto haya sido importante para ustedes para que desarrollen su actividad gracias